Y es Dionis Hoy me he despertado con ganas de llorar Tus recuerdos inundan mi mente y comienzo a extrañarte Y yo que me había prometido para siempre olvidarte Yo rompo la promesa que hice de mi alma a sacarte Y como hago por olvidarte amor Si mi corazón se niega, me pone en fronteras, me impide borrarte Y como le hago por olvidarte amor Si en mi mente quedan recuerdos de tanta locura Que me enloquecían de tanta pasión Mi solución sería arrancarme el corazón Pero no olvidarte es mejor Yulis Reyes Te la comiste Oye William Rodríguez Dile a Manny Marte Que ahora sea el sentimiento Dedicado Para mi pueblo Santiago Rodríguez Sé que cometí mil errores Te pido perdón Hoy me duele ser el causante de tu desilusión Y yo que me había prometido para siempre olvidarte Yo rompo la promesa que hice de mi alma a sacarte Y como hago por olvidarte amor Si mi corazón se niega, me pone en fronteras, me impide borrarte Y como le hago por olvidarte amor Si en mi mente quedan recuerdos de tanta locura Que me enloquecían de tanta locura Que me enloquecían de tanta pasión Mi solución sería arrancarme el corazón Y como hago por olvidarte amor Si mi corazón se niega, me pone en fronteras, me impide borrarte Y como le hago por olvidarte amor Si en mi mente quedan recuerdos de tanta locura Que me enloquecían de tanta pasión Mi solución sería arrancarme el corazón Pero no olvidarte es mejor Oye el swing de Dionis Polanco Ale Mega Eventos Salúdame a William Martes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.